¿Se imagina llevar a su perro o gato a esterilizar a bajo costo y descubrir que lo suturaron con hilos de hamaca, lo que podría causar una grave afectación a la salud de su mascota? ¿Peor aún, que el supuesto médico veterinario que lo intervino no cuenta con título ni cédula profesional? No es una historia ficticia, sucede en Cancún y es más común de lo que se imagina, pues si bien en la ciudad hay 120 estéticas caninas en regla, existen por lo menos 37 detectadas, quienes ofrecen servicios médicos veterinarios con personal que usurpa funciones al no contar con la documentación requerida que avale que es apto para tratar a sus mascotas, así lo aseguró Jorge Zul León, expresidente del Colegio de Médicos Veterinarios de Quintana Roo. Preocupantemente estamos viendo también el crecimiento de usurpadores de profesión, en nuestra profesión en este caso, en donde tenemos que la usurpación de profesión también es un tipo de maltrato animal, digo, no se le está dando ni la calidad de trato, ni el trato por medio profesional en donde podemos caer en que nuestros animalitos van a morir por un mal diagnóstico, una mala medicación, etcétera, eso también es maltrato animal. En la clínica por lo menos hemos recibido lo que va de la semana unos 25 casos de 3 usurpadores en específico, que bueno, ellos han estado aquí desde hace mucho tiempo burlándose tanto de la comunidad veterinaria como de los benitojuarenses, es preocupante porque los animales en verdad sufren. Bueno, si les mostraré, yo tengo unas fotos bastante explícitas de qué es lo que sucede con estas personas, pues hacen estos procedimientos sin la preparación y el conocimiento adecuado de lo que es medicina veterinaria. Comenta que estos 25 casos que se han dado tan solo en una semana, representa un signo de alarma, sin embargo, las autoridades no le han dado la importancia que merece, pese a que hay quienes incluso usan la cédula profesional de su padre, por ejemplo, y ni la Fiscalía General del Estado ni la COFEPRIS, que deben regular estos asuntos que involucran la salud pública, han hecho nada al respecto, mientras estos centros caninos continúan propagándose. Esto realmente, un precio económico es económico como tal, o sea, lo vale, en manos de quien ponemos nuestras mascotas, ese está siendo el problema últimamente. Los que tenemos cédula profesional nos rige COFEPRIS, la Fiscalía General del Estado, nos rige SENASA, nos rige la Secretaría de Salud, Ecología, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todos estos, protección civil inclusive nos rige para tener las instalaciones adecuadas, etcétera. ¿Por qué a los que sí tenemos cédula, título y la preparación para esto nos tienen tan arraigados, nos tienen tan a raya? Y a esta gente que pone una estética, que pone una farmacia, que pone una agropecuaria sin ser veterinarios, no tienen nada de esto, nosotros no nos dejamos a pagar, no nos dejamos a cumplir con los requisitos, porque ellos sí se los permiten. Y están todas estas autoridades a las cuales se les ha solicitado reiteradamente y vayan a inspeccionar los lugares, pero pues no sabemos qué pasa, no nos consta absolutamente nada. Está el señor Enrique López Telles, que utiliza la cédula profesional de su papá, que es Enrique, el nombre del papá es Enrique López López. Tiene una cédula profesional, el papá es veterinario, vive en Tabasco y él ejerce aquí en un negocio que se llama Dog Planet, es otro usurpador de profesión. Entonces podemos observar cómo él engaña a la gente, porque como solo cambia el apellido materno, pues él juega con esta situación y desgraciadamente el papá lo sabe porque nos hemos comunicado con el papá, que no sabemos querer papá y él está consciente de que el hijo utiliza la cédula profesional. Comenta que incluso hay quienes realizan campañas de esterilización al aire libre sin contar con los insumos necesarios de higiene, por lo que hizo un llamado a las autoridades a regular esta situación, pero también a los dueños de animales a tener precaución de a dónde llevan a sus mascotas, tomando en cuenta que una esterilización como mínimo debe tener un costo aproximado de $650 pesos, no menos, por lo que instó incluso a sin pena comprobar que los veterinarios cuenten con título y cédula profesional. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivisión.